¡Blaze! 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 ¿Seguro quieres probar ese trampolín? ¡Claro que sí! ¡Hace rato que quiero probarlo! ¡Ya veo que necesitas mucha adrenalina! ¡A mí me gusta disfrutar la vida! ¡Uy, uy, uy! ¡Blaze! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Mira! ¡Y aprende! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué alto! ¿Dónde habrá ido? Ahora tendré que buscarlo ¡Oh, no, no, no! ¡Yo no voy a probar ese trampolín! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Sacrificio que uno tiene que hacer por sus amigos! ¡Oh, tengo mucho miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desde aquí se ve hermosa la ciudad! ¡Oh! 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 ¡Blaze! ¡Estás aquí! ¡Estás bien! ¡No avances más! ¡No avances más! ¡No avances más! ¡A que haya bien amamedizas! ¡Tienes que buscar ayuda urgente! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo voy a conseguir ayuda! ¡Tranquilo! ¡Oh! 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 ¡Korasha! ¡Tú escuchaste eso! ¿Qué? ¿Qué? ¡Seguro estás muy asustado! ¡Tranquilo! ¡Ahora te ayudo! ¡Oh, no! ¡Tú no me vas a comer! ¡Ya vienen a ayudar mis amigos! ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? A ti nadie te va a ayudar ¡Ah, fantasma! Necesito llamar a Gregorio ¡Gregorio, Gregorio, ayuda! La señal me trajo aquí Pero, ¿dónde estará Blaze? El navegador me dice Que está en un parque ¿Pero qué parque? ¡Oh, pero está muy lejos! ¿Cómo habrán caído a ese lado? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Oh, creo que ya me arrepentí de esto! ¡Aaaaaaah! ¿Qué habrá sido eso? ¡Uf! ¡Qué susto! Pero creo que estoy completo ¡Oh, Blaze! ¿Cómo caíste allí? ¡Ah! ¡Ya sé cómo lo hiciste! Cobre el trampolín, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Ayúdame, por favor! Pero no entiendo ¿Por qué me llamaste a mí? ¡Si yo soy un cazador de fantasma! ¡Aquí hay fantasma, Gregorio! ¡Tien mucho cuidado! ¡Hm! ¡Fantasmas! Bueno, gracias por avisarme ¿Dónde estará el camino? ¡Oh, un coche del cazador de fantasma! ¡Crash! ¿Por qué no ha ayudado a Blaze? ¿No ves cómo está? ¡Oh, lo siento! ¡Es que tengo miedo también quedarme estancado! Este lugar da mucho miedo Blaze, ahora mismo te sacaremos Y vamos a casa Tranquilo, mi coche está preparado Para cualquier situación Ahora sí, Blaze Sostente de la cuerda ¡No funciona! Creo que me quedaré aquí para siempre ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Ya tengo una gran idea! ¡Oh! ¡Muchas gracias, chicos! Bueno, ahora debemos ir a casa ¡Oh! ¡Vieron eso! Yo creo que el fantasma Quiere que nos quedemos aquí No se preocupen, chicos Yo tengo un mapa ¡Miren! Nosotros estamos aquí Entonces debemos ir ¡Para acá! ¡Síganme! ¡Hm! Él tiene mucha razón ¡Otra vez no me resultó mi trampa! ¡Ahora sí, chicos! ¡Nosotros no tenemos miedo! ¡Hico, chicos! ¡Encontré nuestra casa! ¡Hurra! Yo creo que ahora en adelante No hay que experimentar mucho Con los trampolines Mejor probaré Para otro lado Y yo de ti Me lo pienso un poco más ¡Oh! ¡Se va a repetir de nuevo! ¡Blai, Blai! ¡Tú no lo hagas! Con ustedes, chicos Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, adiós! ¡Blai! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Hay que encontrarlos! ¡Adiós! 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 ¡Blai, Blai, Blai! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!